Todo llega a su fin, no puedo dejarte Maldita soledad, quererte es lo que amo más Robaste mi corazón y estoy mal, no te puedo dejar de pensar Miedo a miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Tienes que entender que no fue mi intención Es algo en mi interior, no debo negármelo Es un desastre, lo ves, te lo dije una vez Que podría morir Siento pena por mi corazón Si me dices adiós y me cuesta aceptar No, porque quiero tenerte para mí Has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí, yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte para mí, has dejado un espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención